¡Vamos, tío! A la cancha me voy y me voy a alentar al equipo que llevo en el corazón. Voy con mi camiseta, también tengo el tambor y unos pastelitos para la motivación. Ya estamos preparados para ir a ver al campeón y tengo una corneta para el equipo llorón. Yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón. Yo te quiero, no te defraudaré, en las buenas y malas si pierdes o ganas te seguiré. Yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón. Yo te quiero, no te defraudaré, en las buenas y malas si pierdes o ganas te seguiré. Yo te quiero, no te defraudaré, en las buenas y malas si pierdes o ganas te seguiré. Ya estamos preparados para ir a ver al campeón y tengo una corneta para el equipo llorón. Ya estamos dirigentes de un sucio dinero, mis sentimientos no puedes comprar. Ya estamos a la cancha, de la cancha a la luna, levantemos la copa y cantemos sin parar. Dale, 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 ¿qué? ¡Casa fea! 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 Dale, 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 En el corazón, yo te quiero, no te defraudaré En la afuera, sin malas, sin pierdes o ganas, te seguiré Cumbia ¡Está bonito!